Vamos a aprender a pintar este sombrero desde cero Primero que todo miremos como se hace esta abeja Realizo un óvalo De esta manera Luego un circulo acá Y un triangulo acá Un triangulo pequeñito Entonces el triangulo es la cola El circulo de arriba es la cabeza Y luego vamos a hacer las alas Que son dos óvalos Que son mas angusticos En la parte del cuerpo de la abeja Y voy a tener en cuenta Que las alas son como una X Las dos alas de arriba son largas Largas Y las dos alas de abajo Son pequeñas Entonces ala de abajo pequeña Ala de arriba larga Ahora después de que tenemos ya dibujado esto Vamos a empezar con el color Antes de aplicar el color vamos a tener en cuenta Que aquí está el número del teléfono Para quienes quieran invitarme a un cafecito Por Neki O por Paypal Está el correo electrónico Muchas gracias Por los que me invitan cafecito Ahora vamos a poner color Ah, los que se suscriben Gracias Y los que me ayudan a compartir Pues también muchísimas gracias Ayudan a que más gente Aprenda a pintar estos sombreros Ahora vamos a utilizar un pincel Que es un pincel delineador Para realizar las líneas Y como este pequeño También me sirve para pintar la cabecita de la abeja En cuanto a las líneas Bueno, yo las tengo acá Yo las voy haciendo con pintura directamente Pero ustedes la pueden dibujar con lapicito ¿Cierto? Siempre para estas líneas negras Yo les recomendaría muchísimo Que tengan en cuenta Hacer una curva Como si O sea La línea lleva curva ¿No? No vayan a hacer una línea tan recta Porque pierde como la Como el sentido de la movilidad Digamos No se ve como con volumen ¿Ya? Entonces tratar de que tenga curvita Siempre las líneas Con la misma curva Con la misma curva ¿Ya? Y la curva va Inclinada un poco Hacia la cabeza ¿Listo? Cuando vayan haciendo cada una de estas líneas La línea va curvada Hacia la cabeza ¿Listo? Y entonces todas Vamos a tratar de hacerlas Del mismo tamaño Y con la misma dirección La curva Yo Realizo El triángulo De la parte de la cola También lo hago Con el mismo negro Y trato de llevar Como la misma secuencia Entonces Que quede como puntuito Utilizamos Un gris Que para quien no sepa Como se hace el gris Pues es Blanco Y pintura negra Un poquitico Nomás de De la oscura Porque Porque Empuerca muchísimo La pintura negra Empuerca muchísimo Entonces vamos a tratar De utilizar Mucho blanco Y una gotitica De negro Entonces Ahora lo que hacemos Es poner Unas manchas Pero en el sentido En que van las alas Manchas Y luego Unas líneas Las líneas Pues les recomiendo Que hagan Una larga Y de ahí Desprendan Varias Como diagonales Así No muy rectas No muy rectas Más bien Como quebradito Como que va Se mueve Se mueve Y lo realicen Con el pincel Delineador Si les gustó Por favor Me dan un like Se suscriben a mi canal Me siguen en facebook Y si quieren Invitarme Un cafecito Por paypal Es el correo Chao